Soy Escobar En las fincas de nosotros Prestando seguridad John Hacks O Jais Señor Ricolás podría subir su foto Con el Chopo en Manizales Saludos y bendiciones por este gran proyecto John o Jan Yo no tengo fotos Con el Chopo en Manizales Yo estuve con el Chopo en Manizales En un diciembre Y les conté la historia Cuando ellos me colaboran Para volver a que me entregaran los carros Porque yo me metí en un carro En un BMW Y lo volví pedazos Por una carretera destapada Esa historia ya se las conté Pero no tengo fotos De esa época Con Carlos el Arete Y con el Chopo Que estuvieron varios días en mi casa En Feria de Manizales Oscar Andrés Carrascal Ovalle Nicolás, buenas noches Mira, primero quiero felicitarte por el canal Gracias mi hermano y los suscriptores Soy un fiel seguidor de Pablo Pienso que si Pablo estuviera vivo Estaríamos mucho mejor todos Para mí las personas que nos dirigen Son ladrones No todos mi hermano Pero no aportan al país Es decir, son delincuentes En cambio Pablo Sin decir que estaba bien hecho Lo del narcotráfico Sabía que hacía dinero Pero lo compartía con el pueblo Y por lo menos ponía a circular dinero en el país Es verdad Porque hoy en día el dinero no circula Y vivíamos bien En pocas palabras Digo Dios nos presente otro Pablo Difícil Difícil que vuelvan a ser otro Pablo Obvio No con guerra Sino Con total respaldo Porque hoy mismo y siempre Hemos estado a la deriva Ya no tenemos esperanza Mi pregunta es Si Pablo estuviese vivo Crees que el país fuera otro Te lo aseguro mi hermano Te lo aseguro Coincides con lo que pienso Coincido Totalmente mi hermano Sobre lo que estás diciendo Oscar Andrés Carascal Ovalle Me manda otra segunda pregunta Dice Nicolás buena noche Siempre tuve una duda Ustedes en Medellín Pueden estar tranquilamente Me imagino que es porque La gente los estima demasiado Incluso Los que crecieron con la imagen de Pablo Cierto Mi hermano Yo aquí tengo Mucho conocido La verdad yo nunca he llegado A tener ningún problema En Medellín Con la gente Ni siquiera en la calle Yo soy demasiado respetuoso Cuando alguien intenta Ir respetarme Con el mismo La misma cachetada Que me pegue De la misma cachetada Le devuelvo Porque es mi forma de ser Como soy tan respetuoso Exijo respeto Quien me ha intentado Pegar puños Le he devuelto puños Y de eso es testigo Incluso La misma familia Algún día Me pegaron unos golpes Me aguanté la primera vez Le dije Primera Única Y última Y cuando intentó La segunda vez Mandarme el manotazo Ya lo había recibido Yo no Me le quedo quieto Absolutamente a nadie Porque es mi forma de ser Soy muy respetuoso Y cuando uno es respetuoso Exige respeto Ok Dice Sandoval Sandoval Hola Nicolás Estuve mirando Tu en vivo anoche Y había hablaste De las cinco personas Más cercano a Pablo Mi pregunta es ¿Pinina era De las personas Más cercanas a Pablo? Sí De pronto me vas a decir ¿Por qué no lo saqué? Dice Pero por eso mi pregunta Ya que no lo mencionaste anoche Entre los cinco más cercanos Gracias por tu respuesta Y para adelante Con tu proyecto Bendiciones Recuerden que yo voy mostrando Las personas De los que quedaron vivos Ya al final Al lado de Pablo Entonces Les pongo hay veces A Pinina Les pongo hay veces A Choco A Oto A Bueno Habría que hablar también De Pasquín Habría que hablar también De Carlos Negro Habría que hablar De muchísima gente Muy muy importante Al lado de Pablo Pero lo que pasa es que Les voy contando A medida que usted Me va preguntando Y les voy poniendo A otras personas Para que también Las vayan conociendo Matías Daniel García Hola Nicolás Soy Matías De Córdoba Argentina Saludo para la gente De Córdoba ¿Cómo estás? Súper bien mi hermano Y espero que tú también Estés súper bien Te escribo para preguntarte ¿Cuál es tu relación? Si es que la hay Con Manuela Escobar No existe relación No tengo contacto con ella Me fascinaría En algún momento Poderme sentar con ella A conversar A charlar A contarle Esas historias Magníficas de su padre Que a lo mejor Ella desconoce ¿Cuál es tu opinión Acerca del perfil bajo Que adoptó ella? Me imagino No lo sé Me parece bien Que lo haya adoptado Cada uno piensa Cómo hacer sus cosas Al menos No sale No sale a hablar basura De su padre Y tampoco A decir cosas Que no son Ni hacer libritos Vendiendo a base De mentiras Para que la gente Les dé pesar Y se los compre Se comenta Por lo bajo Que quedó Con problemas mentales ¿Es esto cierto? No quedó Con problemas mentales Ella es una niña Totalmente sana Al menos hasta donde Yo lo conozco Por parte de mi familia O si no Ya me lo hubiesen contado ¿Qué nos puedes contar De ella? Bueno pues ahí A medida que fui Leyendo tu pregunta Te fui entregando La respuesta Dice Agostina Dinocera O Nochera No sé cómo se diga Si es italiana o qué Hola Nicolás Buenas noches Soy María de Argentina Sí Debe ser italiano O de descendencia italiana Porque en Argentina Viven la gran mayoría De italianos De Sudamérica Amo la historia De tu tío Escobar Mi pregunta es ¿Qué tan cierto Es lo que dice Juan Pablo Sobre todo Lo que pasó Después de muerto Tu tío Bueno dice Tantas mentiras Que la verdad que O al menos Me las dicen ustedes Porque yo no No me he puesto A desgastar mis ojos Leyendo Las cosas que La cantidad De tonterías Que escribió Y mi otra pregunta es ¿Cómo es que Según Juan Pablo En su libro Dice que ellos No pueden tener Su visa En Estados Unidos Pero tu abuela Y ustedes sí Porque ustedes pueden Y ellos no Ahí hay una muy buena pregunta Y les voy a contar algo Que nadie sabe Por esta pregunta Que me acabas de hacer Gracias por responder Y brindarnos La oportunidad De poder conocer Más sobre tu tío Saludes Vale Perfecto Primero que todo Yo no tengo visa Para Estados Unidos Mi abuela sí Yo sí he ido A Estados Unidos Sin visa Autorizado por el gobierno De los Estados Unidos No porque haya entrado De forma ilegal Jamás Sino autorizado Por el gobierno De los Estados Unidos Ustedes recuerdan ¿Recuerdan en el año Noventa y cuatro Noventa y cinco La guerra que hubo en Haití? ¿Recuerdan El general Cedras? Si no lo recuerdan Búsquenlo El general Cedras Trabajaba Para nuestra familia Hubo Prácticamente Estados Unidos Iba a destruir Haití Nosotros nos metimos En medio Y les dijimos A ellos Que teníamos La posibilidad De que en vez De hubiese Una guerra Estúpida Entre Estados Unidos Y Haití Que no tenía Ningún sentido Porque los iban A volver pedazos A toda la gente De Haití A dañarlos Más de lo acabado Que estaba el país En ese momento Y más ahora Pero en ese entonces Entonces les dijimos Denos la oportunidad Nosotros vamos a Haití Hablamos con el general Cedras Coordinamos Para que él pueda salir Le buscamos un país Donde él pueda estar Con tranquilidad Cuadramos con la gente De Panamá también Aceptaron Que el general Cedras Llegar a Panamá Y por esto Nos dieron Un beneficio Ese beneficio Que nos dieron A nosotros Que hubiese podido ser Tener ciudadanía De los Estados Unidos Podernos ir a vivir allá En paz Y en tranquilidad Lo que decidimos Fue cambiarla Por la libertad De un preso Para que esta persona No tuviera que pagar Más tiempo No les digo Quién es el preso A futuro Si esta persona Me da La autorización De que yo lo cuente Lo cuento O es más El primero Que me mande Esa pregunta Les digo Cuál era el preso Para que ustedes Sepan esa historia Porque tampoco Hay que esconderla Bueno se la voy a tirar De una vez Para que ustedes sepan El preso Al cual nosotros Le regalamos Nuestro beneficio Era el hermano De Chepe Santa Cruz A él Le regalamos Nosotros Nuestro beneficio Yo no voy a dejar Jamás De desconocer Que Chepe Santa Cruz Pacho Herrera Gilberto Y Miguel Rodríguez Y Sorejuela Salvaron Nuestro pellejo Contra la gente De Medellín Nos colaboraron Para que nosotros Pudiéramos vivir En paz acá Pero Jamás Fui trabajador De ellos Pero soy Si Yo Yo soy muy Yo No puedo dejar De ser grato Con las personas Que de una u otra Forma me han ayudado Como también Soy contundente Con las personas Que se lo merecen Y que son desgraciados Al que es desgraciado Le digo es desgraciado Y al que es Al que nos ha colaborado De una u otra forma También lo digo Por eso Por eso digo Y vuelvo y reitero Por acá Que Los hermanos Rodríguez Sorejuela Ya era hora De que los dejaran Salir De esa prisión Y pudieran Terminar Su vida en paz No puedo Dejar De sentir Asco Por la extradición Entonces pues Por eso lo digo Y lo digo abiertamente Dice Jessica Tavera Jessica Tavera dice Hola Nicolás Buenas noches Mi nombre es Jessica Espero estés bien Tengo dos preguntas Que me gustaría Que me respondieras Mire no me No me pongan Que le O no me coloquen Que me gustaría No pongan Las preguntas Que para eso Estamos acá Ustedes ya saben Que hasta Al burrocéfalo Se le entrega La respuesta Ojo Cuando empiecen A utilizar Esta palabra Burrocéfalo Y la gente Empiece a preguntarles Que de donde Escucharon No se les olvide Que el autor Es este Personaje que tienen Ustedes acá Burrocéfalo Persona Aquella poco grata Que la cabeza Que la cabeza No le sirve Para nada Que habla Más de la cuenta Sin tener Ningún tipo De conocimiento O que es tan tonto Que escribe Sin ser capaz De dar la cara En una videollamada Bueno Está buena Ahí la La descripción Para el Diccionario De la lengua Castellana Recuerden Cuando salga En el diccionario Burrocéfalo Esa palabra Viene De la familia Escobar Hola Dice Jessica Tavera Hola Nicolás Buenas noches Mi nombre es Jessica Espero estés bien Tengo dos preguntas Bueno Vamos aquí Las preguntas Es uno ¿Qué es de la vida De la hija de Pablo? ¿Por qué nunca se habla De ello? ¿Existen fotografías recientes? Bueno Yo sé que si hay fotografías Recientes No las comparto Porque es una niña Que nunca se ha metido En absolutamente Ningún tipo De problema No le gusta La farándula Como al hermano Como a la mamá Nunca habla mal De su papá Al menos yo No lo he escuchado Entonces no No tengo nada Que decir de ella A ella le gusta Un perfil bajo Y bacano Que iba de esa manera ¿Qué piensas De la muerte de Popeye? ¿Si fue enfermedad O lo mataron? Miren Si fue enfermedad Pero no La enfermedad Que se les cuenta A las personas Dice Fabián Quintero Hola Nicolás Soy Fabián Quintero De Medellín Mis preguntas son Cuéntanos Qué pasó Con la rama De Bello La rama De Bello Rama A De Bello No sé Cuál es tu pregunta Segunda pregunta Cuánto tiempo Cuánto tiempo Duró la vida buena De la familia Bueno yo sigo Viviendo bueno Mi hermano Yo te voy a decir Una cosa Mi viejo Fabián O amigo Fabián Que ni siquiera Cuando me estaban Torturando Dejé de darle Gracias a Dios Y yo siempre He dicho Que cuando uno Pone el dedo Para agarrar Un clavito Y se pega Con un martillo Debe de disfrutar Ese dolor Y sabes por qué Porque ese dolor Que tú sientes En ese momento En tu dedo Te está mostrando Que estás vivo El que está muerto No lo siente Eso es como Cuando tú te levantas Y durante el día No tuviste Ningún tipo De percance O de algo Que hacer O de solucionar Un problema Ese día Es porque La vida ya no vale Mi hermano Ese día Estás muerto Entonces por eso Hay que disfrutar Todos Y cada una De esos momentos Que Dios nos da Incluyendo El golpe en el dedo Recuerden siempre Eso Se los digo De corazón Incluso La energía Cuando me la ponían La disfrutaba Siempre he dicho Que cuando Tengo relaciones sexuales Con mi mujer La más feliz de eso Es ella Porque cuando Hacemos el amor Los senos le alumbran Es un poco ahí Como para salirme De la monotonía ¿Cuánto tiempo Duró la vida? Bueno ya te dije Aún hoy seguimos Estando bien Muy ricos Muy contentos ¿Cómo repartieron La fortuna De Pablo a la familia? Así les dejó Muchísimo De pronto En algún momento Cuando pase un poquito Más de tiempo Sacamos los documentos Para que ustedes vean La cantidad De miles De propiedades Que dejó Pablo Y todo lo que dejó Para que se den cuenta Que no es Tan cierto Lo que muchas personas Salen y dicen Que no tienen Con que vivir Que tienen que vender Un librito Para poderse sostener Esas lágrimas De cocodrilo Dios mío Bendito Ay Dios Bueno Dice J. Fernando Pastrana Guzmán Nicolás Buenas noches Ay hombre Dios mío Bendito Me está aquí Escribiendo La gente Del máster Perfecto Perfecto Mis amigos Del máster Me dicen Que está Ya prácticamente Solucionado 99.9% Los ataques Que nos han pegado También Ya tenemos Identificado La IP De las personas Que han intentado Atacarnos Y ya vamos Muy adelante Esto no se queda Ahí quieto En Colombia Esos son delitos Y se pueden También Entablar Denuncias O sea Que pónganse Las pilas Con lo que Hacen Soy Escobar